Escribió la ciudad imperial en una carta, esta ciudad es la más bella del mundo, París me dio asco, Nueva York cansancio y risa, Roma, solo Roma es la ciudad de Europa donde el espíritu nuestro puede gozar fricciones íntimas, aquí escribo a diario, escribo mucho, pienso, medito. Valdelomar publicó nueve textos periodísticos, los cinco primeros entre octubre de 1913 y enero de 1914 en La Nación y los otros cuatro entre 1914 y 1915 luego de su regreso al Perú en La Opinión Nacional, El Comercio y La Crónica. El 13 de noviembre de 1913 publicó su cuento más popular, considerado el primer cuento moderno de la literatura peruana, El Caballero Carmelo, en el diario La Nación de Argentina, con el seudónimo de Paracas, como parte de un concurso que ganó a fines de ese mes. Valdelomar paseaba por Roma a sus 25 años, pero recordaba con avidez en ese cuento su infancia en piso.